Me llamo Kerly, yo nací en la isla de San Cristóbal, Galápagos. Mi familia llegó hace más de un siglo atrás. He estado toda mi vida aquí. La coexistencia entre animales y humanos en las islas Galápagos es única y muy especial, porque tanto como animales y humanos crecimos juntos. La emoción que sientes hacer snorkel y ver la cantidad de animales es indescriptible. Tantos animales y tan cerca tuyo te hace sentirte parte de la naturaleza. Es una emoción muy fuerte, mágica. La emoción muy fuerte, mágica. La emoción es la última etapa de nuestro tour del mundo. Lo que me impresionó más en Galápagos es la proximidad con la vida y las diferentes animales que podemos ver en las islas aquí. Es el foisonamiento de vida. Es excepcional, es algo que no hemos visto en otra parte. Es raro, las pequeñas perlas donde hay tanta vida en el agua y en el agua. Es un poco un sueño de venir a Galápagos. Es una increíble experiencia como experiencia. Es fin, no hay ninguna. Ya, 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 ya. ¡No, ya, 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 ya! Lo que se llama, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.